Ustedes saben, estimados estilocratas, que aquí en Estilocracia siempre hemos vilipendiado a los que prefieren usar copias y falsificaciones. Pero muchas veces las usamos porque no sabemos distinguir entre una falsificación y una pieza original. Y hoy quiero hablarles acerca del reloj Rolex y cómo distinguirlo bien para no comprar un Rolex falso o pirata. Porque han de saber que en China los hacen prácticamente idénticos, pero siempre hay un punto o varios puntos donde se distingue el de verdad y el falsificado. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este, su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo se adquiere con el tiempo y en el camino. Y veamos cuáles son los puntos para distinguir un Rolex verdadero. Rolex es ampliamente considerada como una de las compañías de relojes más importantes de la historia. La gran cantidad de relojes Rolex vendidos cada año es un testimonio de su calidad. Un Rolex es más que un reloj, es un símbolo de estatus y de clase. Es relojería no accesible para todos. Si eres un amante de la relojería fina, seguramente algún Rolex te va a gustar. Si tienes la posibilidad de comprar esta clase de relojes, sabrás que es una gran inversión y debes tener cuidado, ya que hay muchas falsificaciones. La mayoría de estos relojes fraudulentos se fabrican en China, pero las investigaciones muestran que la producción también se está extendiendo por toda el Asia y otras regiones. Estos relojes falsificados generalmente se venden de $25 a $200 dólares y la calidad ha mejorado cada vez más en los últimos años. La moderna colección Rolex Datejust y Rolex Submariner son los objetivos principales de estas réplicas. Incluso los vendedores experimentados pueden dejarse engañar por relojes falsos. Algunas imitaciones son fáciles de detectar de inmediato, mientras que otros relojes Rolex falsificados más sofisticados pueden ser mucho más difíciles de identificar. Para tomar precauciones, en Estilocracia hemos hecho una guía para saber detectar una copia de un Rolex para que no caigas en algún tipo de estafa. De igual manera, si no vas a comprar un Rolex, este video te puede dar información valiosa y curiosidades para ti, que eres un gran amante de la relojería. ¿Cómo detectar un Rolex falso? La forma más fácil de evitar la compra de un reloj de pulsera pirata es comprar a un vendedor de confianza. Siempre acude con vendedores acreditados. Pide siempre una garantía de autenticidad. Este es un seguro que te ofrece la tienda y la marca, ya que el reloj es inspeccionado y verificado como auténtico. Verifica el número de serie y el modelo. Los números de serie y modelo en un Rolex genuino son profundos y están perfectamente marcados en líneas sólidas y muy finas que brillarán en la luz en un ángulo como un borde de corte de diamante. Por el contrario, los números en muchos relojes falsos o réplicas generalmente están formados por pequeños puntos débiles debido a un proceso de marcado de menor calidad. En otros casos, estos números en los relojes falsificados tendrán una apariencia arenosa de ser grabados con ácido, así que revisa bien cómo están grabados los números en tu Rolex. Verifica los logotipos. Los Rolex auténticos tienen la corona de la marca en la parte interior. Búscalo justo abajo de las 12. La palabra Rolex debe estar escrita con letras doradas. Revisa la maquinaria y su funcionamiento. El movimiento de una auténtica maquinaria Rolex es una obra de artesanía e ingeniería de muy alta calidad. Una obra maestra de la relojería. Por lo general, los Rolex llevan grabados marcas de agua en las piezas. Las partes individuales estarán impecablemente terminadas. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de los relojes Rolex tienen movimientos mecánicos, por lo que si se observa un cuarzo, eso podría ser una señal de alerta, ya que solo se ha producido una cantidad muy limitada de relojes de cuarzo a lo largo de la historia. Peso Un Rolex genuino tendrá cierto peso porque se fabrican exclusivamente con los mejores materiales sin cortes de esquina en su proceso de producción. Un reloj falsificado se sentirá más ligero y frágil debido a una construcción más barata y materiales menores. Si el reloj no tiene un peso adecuado, entonces puede ser falso. La mejor manera de comprobar el peso es comparando el peso con otro Rolex o buscando por internet el peso del modelo que quieres comprar y pedirle al vendedor que te permita pesarlo. Primero, cristal micrograbado. En 2002, Rolex comenzó a micrograbar un pequeño logotipo de corona en la posición de la 6 en punto en el cristal que protege el dial. Si está buscando comprar un Rolex fabricado de 2002 en adelante, busque esta marca como prueba de autenticidad. Como es tan pequeño, es difícil verlo a simple vista. A veces requiere la iluminación adecuada para verlo correctamente. La precisión de este detalle dificulta la replicación de los relojes falsificados y siempre debe ser algo que buscas al comprar un Rolex moderno. El Rolex es el reloj por excelencia. Es como entre los coches el Porsche. De manera que un Rolex, el día que puedan ustedes tenerlo, ténganlo porque sí que vale la pena. Si les parece bien esto, si les gusta lo que dijimos, sean tan amables de compartirlo en sus redes y con sus amistades. Y por lo pronto, les recuerdo que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.